¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy, fuerte no soy. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Que no me odies y que no me abandones. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Que no me odies y que no me abandones. Si acuerdas de mí, no me vencirás